Lo siento, Dana Paola rompe en llanto, mientras cantaba Amor Ordinario. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. El día de ayer por la noche, la cantante de Sodio ofrecería un concierto donde millones de seguidores estarían pendientes tanto dentro como a través de redes sociales. Y es que el concierto de Dana Paola no pasaría desapercibido. Pero en medio del concierto, a la mitad de Amor Ordinario, la cantante no pudo contener las lágrimas por disfrutar, de nueva cuenta, de un concierto presencial con sus millones de seguidores, luego de más de un año y medio de pandemia, sin poder hacer nada respecto a esto. Y tras calmarse un rato, la cantante ofrecería una disculpa, mencionando de la siguiente manera. Necesito este momento con ustedes, ya quiero que todo vuelva a la normalidad. Y tenía que romper en llanto. Lo siento, pero esta noche es mágica, para disfrutar que están aquí. La cantante de 26 años, deleitaría a cada fanático suyo durante 90 minutos, que fue la duración del concierto que daría la noche del viernes, en la curva 4 del autódromo. Hermano Rodríguez. La vela te inició a las 21.15 horas, con Dana Paola en el escenario, luciendo una sudadera verde fosforescente, cantando su hit Calla Tú, acompañada así de varias bailarinas que la seguían en la candente coreografía. Pero la mitad del mismo tema, se quitaría la amplia prenda, presumiendo su figura con un top y bikini del mismo tono. Pasamos la cuarentena juntos, con esta canción iniciamos y aquí estamos, comentaría la cantante para saludar a los dreamers, como se hacen llamar sus seguidores, antes de cantar contigo, sodio y agüita. Siendo así los primeros temas, con los cuales la gente iniciaría a ver el concierto. Y es que muchos seguidores, llegaran incluso una hora antes al lugar. Y en el propio show, serían casi todos, los cuales bailaron y corearon a todo pulmón las canciones de Dana Paola, entre todo el público. Algunas niñas gritaban una y otra vez el nombre de Dana Paola, pero en su mayoría eran adolescentes y adultos, los que clamaban a la también actriz, en cada falsete que hacía o por sus bailes bastante candentes. Llegando así finalmente el segundo bloque del show, apareciendo en el entarimado con un top y pantalón negro, con detalles plateados para dar voz a Dos extraños, el primer tema que compuso en toda su carrera, y por eso presumía con orgullo. Finalmente siguiendo con Valientes, el cual bailó sensualmente, para luego gritar de la emoción. Cuando escribí esta canción no sabía lo mucho que me iba a empoderar, es para todos los que somos valientes ante la vida. El sonido de una guitarra dio paso al tercer acto del concierto con Cabrichosa, su canción que se estrenó hace apenas un par de días, y aunque apenas había salido, la gente ya se la sabía a la perfección, cantando y bailando con Dana Paola. Incluso varias personas aprovecharon espacios entre cada palco, para grabarse imitando los pasos de Dana Paola, quien ahora llevaba puesto un vestido corto, de distintos colores llamativos. Sin lugar a dudas, un momento bastante emotivo para los Dreamers, pues pasaría un año y medio desde que verían a Dana Paola en un escenario, algo que la cantante ya extrañaba. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Dana Paola, y lo que pasa continuamente con ella, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.